¿Cómo reconoce que desde un principio Dios al tirar al hombre creó también la manera? Como protección, como un complemento, por eso el matrimonio como se pretende a autorizarlo de dos. El mismo sexo, la iglesia no lo aceptaba nunca porque se había olvidado la ley divina. Aquí con toda claridad lo dice, creó a Adán y Eva, no eran del mismo sexo. Y si Dios creó, quiere decir que así quiere que sea y no de la manera que a veces, de verdad, el hombre debe entender la historia que está creado de las cifras cosas de Dios y no debe ser así. Por eso la iglesia pues nunca va a aceptar esto, ¿por qué? Porque sería violar la ley divina. Entonces, él pues lo dice con toda claridad, tú creaste a Adán y Eva, como ayuda y apoyo, ya vamos a proceder todo del genio humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer algo como él para que llegue. Vemos pues ese es un complemento que Dios hizo del hombre y del mujer y así tendrá que ser para siempre.